Na 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 na, na 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 Bueno, hola a todos ustedes, ¿cómo andan? Aquí estamos reunidos, nos vamos a empezar a encontrar a través de ABC y vamos a tener estos contactos con ustedes justamente para poder brindarles diferentes herramientas de gestión para la búsqueda laboral y de alguna forma lograr el éxito en esta búsqueda laboral que cada uno de ustedes estoy seguro que van a querer ya emprender en pos de la próxima temporada de verano. En este primer encuentro, que van a ser varios encuentros que vamos a llevar a cabo justamente antes del noticiero de ABC, vamos a hacer referencia a lo que es el armado del currículum y la importancia del currículum en cuanto a lograr obtener la posibilidad de llegar a la entrevista laboral. Así que lo que les propongo en este primer encuentro es justamente desarrollar un currículum, ver diferentes capítulos que conforman al currículum y trabajarlo juntos para que ustedes puedan ir personalizando cada uno de los currículums de acuerdo al lugar en donde ustedes tengan intenciones de poder lograr esta entrevista y efectivamente poder lograr ese trabajo efectivo en la empresa. Bueno, y en este primer encuentro vamos a hacer mención justamente a cómo se diseña y cómo se arma un currículum y vamos a explicar tal cual dice la imagen que estamos viendo en este momento, que un currículum vendría a ser un resumen de lo que es la experiencia tanto de formación profesional de cada uno de ustedes como de diferentes cursos que han realizado a lo largo de su vida y también vamos a contar en otro capítulo lo que es la experiencia laboral y también algunas otras actividades que cada uno de ustedes a lo mejor llevan a cabo en su vida cotidiana que pueden ser puntos importantes y que van a dar un beneficio adicional para quienes están buscando diferentes trabajadores porque en esa información adicional ustedes van a brindar también algunas características propias de cada uno de ustedes que pueden ser fortalezas al momento de poder desarrollar el trabajo en cuestión. Bueno, el currículum como les comentaba tiene diferentes capítulos. En el primer capítulo vamos a hablar tal cual muestra la imagen que estamos viendo en este momento, los datos personales de cada uno de ustedes. Este primer capítulo del currículum tiene que contener su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, su DNI, su domicilio y todos los contactos que ustedes crean necesarios para poner el currículum para que aquellos interesados en contactarlos para lograr la entrevista tengan posibilidades de poder justamente ponerse en contacto con ustedes como por ejemplo el teléfono personal de la familia, un teléfono celular o algún mail. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuanto más información de datos personales pongan va a haber una mejor posibilidad de contacto por parte de las empresas en cuanto a poder convocarlos a lo que estamos aspirando que es justamente lograr la entrevista. El segundo capítulo de un currículum está conformado por los estudios o la formación profesional de ustedes. Aquí hacemos mención a la escuela primaria, a la escuela secundaria, a un terciario, a una universidad por ejemplo que hayan atendido alguna facultad en especial y si en alguno de los casos han tenido algún posgrado. Aquí lo importante es que ustedes tengan en cuenta que lo primero que tienen que poner en este capítulo de formación laboral es el último título logrado. Es decir, si ustedes han ido a la universidad primero tienen que poner los datos del título universitario que han alcanzado o que están en curso luego van a poner la secundaria en donde se tiene que detallar perfectamente la institución en donde ustedes han estudiado, la localidad, la provincia y el título logrado y también la fecha de ingreso y fecha de egreso a la secundaria en este ejemplo al igual que lo universitario. Tienen que poner y detallar el nombre de la universidad la localidad, la provincia, de qué facultad estamos hablando cuándo iniciaron su carrera universitaria y cuándo la han finalizado. En el caso que sigan cursando directamente ponen fecha de ingreso a la facultad y van a poner en curso. Es decir, que siguen estudiando esa carrera universitaria. Lo importante es que tengan en cuenta que lo primero que tienen que poner es justamente el último estudio formal que han realizado o que están cursando en la actualidad y hacia abajo la historia de su formación profesional. Otro capítulo del currículum vendría a ser los cursos, los cursos adicionales de formación profesional que cada uno de ustedes esté o haya realizado. Ahí cuando ustedes mencionen los cursos al igual que en el caso de los estudios formales, tienen que poner en primera instancia el curso más nuevo, digamos, aquel que hayan realizado recientemente y van poniendo hacia abajo aquellos cursos que han realizado con anterioridad. Lo importante del curso, como pasaba también recién en la formación profesional es poner el nombre de la institución en donde han realizado el curso, la temática del curso y su duración. Y en el caso que el curso tenga una parte teórica y una parte práctica, también poder establecer en el currículum en donde se ha realizado esa práctica o esa pasantía. Bueno, en el tercer capítulo en cuanto a formación laboral y cursos, vendría a ser la experiencia laboral. En la experiencia laboral se tiene que detallar también, teniendo en cuenta en orden cronológico, el último empleo que ustedes han tenido o que están trabajando en la actualidad, poniendo el nombre de la empresa o el nombre del empleador, la fecha de inicio de ese trabajo, la fecha de finalización, si están aún trabajando, directamente pueden poner actual en donde quieren remarcar que siguen aún en esa empresa y también hacer una breve descripción de las tareas que ustedes realizan en esa empresa para que quien reciba el currículum tenga una forma de poder ir definiendo los perfiles de cada uno de ustedes, que son los postulantes a los diferentes puestos que la empresa está solicitando. Y al igual que en los otros capítulos, es en forma cronológica poniendo primero el empleo que están en la actualidad ejerciendo o el último y hacia abajo hasta llegar al primer trabajo que ustedes han realizado teniendo en cuenta su experiencia laboral. Y luego ya por último capítulo vendría a ser información adicional. La información adicional está relacionada con si ustedes han estudiado algún tipo de idioma, si ese idioma ustedes tienen excelente nivel, por ejemplo, tanto en escrito como en oral, pueden, digamos, de alguna forma dejarlo en manifiesto para que la persona sepa el nivel de idiomas de cada uno de ustedes, teniendo en cuenta que es una localidad en donde trabajamos mucho con el turismo y el tema de idioma es importante. Y si también realizan alguna actividad social, si practican algún tipo de deporte, si forman parte de algún tipo de institución, porque muchas veces cuando hablamos del deporte quienes entrevistamos a posibles candidatos, tenemos en cuenta si practican un deporte, por ejemplo, que necesita un trabajo en equipo, ya que en la mayoría de las empresas el trabajo en equipo y el poder conformar ese equipo es importante y la actividad deportiva de alguna forma también define el perfil de cada uno de nosotros. Bueno, entonces repasamos rápidamente lo que hemos aprendido juntos en este primer contacto que estamos manteniendo en un currículum, entonces necesitamos definir los datos de contacto, esto es fundamental para que nos puedan contactar y tener la posibilidad de llegar a la entrevista. También necesitamos poner los estudios formales, tal cual les comentara, los cursos que ustedes han asistido, también la experiencia laboral, esta información adicional que les decía hace un ratito y también el currículum es importante que vaya acompañado por una carta de presentación que va a ser justamente el tema que vamos a desarrollar en el próximo encuentro que vamos a mantener con ustedes a través de ABC y desde la Unidad de Empleo de Villa Langostura.